El río va cruzando tanta inmensidad Buscando el hondo al sur del mar Igual que yo la libertad Canción que solo quiero hablar Amor, suerte, amor Hermano, aquí la vida nos empuja Y siempre pide más Nos pide más de eso para caminar Buscando el horizonte de la libertad Tú y yo que ya hemos aprendido Que es mejor soñar Salimos victoriosos de la soledad Cantando con el alma estremecida Cantando con el alma cada día más